El abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH denunció que los magistrados de la Sala Penal 2 le nombraron como jueza ejecutora en el caso del líder estudiantil, Edwin Carcache Dávila, a una abogada que radica en Estados Unidos desde hace cuatro meses. En el caso de Carcache sucedió lo mismo que en otros casos, donde han nombrado como jueces ejecutores a abogados que no están en el país, o la dirección dada por el tribunal no corresponde con su domicilio u oficina, explicó Montenegro. El abogado de la CPDH, que asumirá la defensa de Carcache preso desde el pasado martes en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial DAC, expresó que después de constatar que la abogada Zoyla Margarita Sánchez vive en Estados Unidos, desde el pasado mes de mayo avisaron a la familia de Carcache para que acudan al TAM a solicitar el nombramiento de un nuevo juez ejecutor. Esta situación obliga a la familia de Edwin a esperar hasta el próximo lunes para pedir el cambio de juez ejecutor y 24 horas más para que los magistrados de la sala penal 2 del TAM hagan la nueva designación.